El tradicional tianguis navideño llega a Petralán después de dos años de ausencia debido a la cuarentena por COVID-19, como nos cuenta Hugo Sárate, director de reglamentos municipales. Ah bueno, pues invitamos a toda la comunidad de Petatlán a que nos visite aquí al tianguis navideño. Tenemos desde pinos de Navidad, series, ropa, juguetes. ¿A quién beneficia este tianguis? Pues más que nada a la comunidad de Petatlán. ¿Cuántas personas está poniendo? Aproximadamente son 120 puestos, variados entre series, juguetes, bazar. ¿Cuánto tiempo va a estar? Va a estar un mes, empezaron el 27 de noviembre hasta el 28 de diciembre. ¿Y este adicional lleva varios años? Sí, no es exactamente de cuánto tiempo tiene, pero sí ya varios años ya que se instala. Pues nada más que los invitamos a todos a que vengan a consumir aquí local y que vengan por sus pinos de Navidad y su noche buena. Este tianguis es llamado tradicional ya que al parecer lleva aproximadamente 50 años ofreciendo productos navideños a la población de Petralán y la Costa Grande de Guerrero. Ya que anteriormente Petralán era considerada la ciudad más importante de la región comercialmente hablando, como nos cuenta la señora Maura Godínez, quien es la vendedora con más antigüedad en este tianguis. ¿Cuánto tiempo lleva poniéndose usted el tianguis navideño? Mi papá, pues, que será, como más de 50 años. Este tianguis tradicional, ¿no? Sí, éramos los que estábamos en la banqueta de la iglesia. Ok. Y, este, mis papás fueron los primeros que empezaron a vender todo este tianguis. ¿Cómo se llamaban sus padres? Margarito Godínez, papi y María Rufina. Y ellos empezaron con el tianguis navideño. Sí. Qué bien, ¿no? Qué tradición. ¿Hace cuánto? Hace más de 50 años. 50, más de 50 años. ¿Usted los ayudaba? Sí, yo los ayudaba. ¿Cómo era antes? Sí, me crié. ¿Cómo era antes de ese tiempo, este, tianguis navideño? Pues, todo era ahí en lo que es la puerta principal de la iglesia. Ahí se ponía, era él, era un tío y ahorita, pues, ya. ¿Ha cambiado mucho? Pues, un poco respecto a que ahorita es el primer año que nos pusieron aquí. Sí, sí. ¿El año pasado no se hizo? No, hace dos años, no. No, no se hizo. Se tiene dos años que no. Que no se hace por la cuarentena, ¿no? ¿Qué expectativas tiene? ¿Cree que se venda este año? ¿Cree que sí venga la gente a comprar? Pues, sinceramente, Dios, con toda la fe, sí, aquí, aquí los esperamos, este, que vengan a ver, a comprar lo que nos ocupen y lo que no ocupen también. Así que ya sabes, si quiere adornos navideños artesanales y naturales, puede acudir al tradicional tianguis navideño de Petelán, en el que sus vendedores han visto pasar muchísimas noches buenas a lo largo de los años. Informo para CN6 Noticias. Cantando Villancicos Naviñeros, versión reggaetón, Abel Hernández. CN6 Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche.